¡El INE no se toca! ¡El INE no se toca! Un minuto de silencio por aquellos caídos, mujeres, niños desaparecidos, personas que ya no están con nosotros, que no pueden estar aquí con nosotros defendiendo nuestra democracia. Multitudinaria fue la concentración de sociedad civil, familias y ciudadanía en general, que este fin de semana registró la capital potosina contra el plan B de la reforma electoral. Por no dejarse arrollar, por lograr un nuevo despertar. La protesta que comenzó con el himno nacional fue un llamado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y aglutinó a miles, quienes se desplazaron de diferentes puntos como las plazas de San Francisco y de armas, hasta ocupar la Plaza de los Fundadores, con ritmo de la batucada y coloridos lienzos. Es la segunda movilización opositora en el transcurso de unos cuantos meses en defensa del Instituto Nacional Electoral y con la firme expresión, mi voto no se toca. Contra una reforma que, advirtieron, dinamita los cimientos de las instituciones democráticas, se pronunció Paul. Este gobierno, este gobierno, el que homenajea a dictadores y apoya a golpistas, el que mata selvas, cenotes, manglares y ríos, el que desprotege a la ciudadanía y violenta a mujeres, el que nos quiere dividir, el que todos los días viola las leyes y a la Constitución, ese gobierno que está destruyendo al país, hoy quiere tomar como rehén al INE y a nuestra democracia. Pese a la embestida en el Senado, 120 organizaciones en más de 90 ciudades de la República Mexicana, Estados Unidos y Europa, se congregaron. La lucha, dijeron, es contra un irreversible daño, con inoperantes medidas y una falsa narrativa. Quienes por años criticaron y con mucha razón el mal uso que algunos personajes le dieron al poder, hoy están haciendo todo en sus manos para quedarse en ese poder y hacer peor uso de él. El poder legislativo, secuestrado por una bola de abyectos que cobran cientos de miles de pesos, por decirle que sí, sin revisarles las comas a todos los caprichos de una persona con aires tiránicos, aprobaron ya una serie de reformas a las leyes, reformas anticonstitucionales. Así, Lisset llamó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación a desechar el plan, a comportarse a la altura, para que unos cuantos no destruyan lo que a muchos ha costado construir. Con una sociedad más igualitaria. Desde la icónica plaza, Gonzalo expresó que más que un secuestro, el INE sería destazado por el plan B. Es decir, adiós a un árbitro neutral, adiós a la democracia. En estos cuatro años, nada de lo que se ha destruido se encuentra mejor ahora. Y por eso saldremos a la calle, llenaremos nuestras plazas para manifestarnos cuantas veces se haga necesario para conservar la paz social. El combate frontal permitiría no retroceder hacia procesos electorales controlados por el gobierno y poner un hasta aquí a un discurso de odio que en realidad pretende callar a mismos mexicanos. Puntualizó. Esta es la última llamada. Esta es la última llamada. Si perdemos al INE, lo perdemos todo. Con imágenes de Isidro Herrera y Lucio López, Paulina Rodríguez, Noticieros Canal 7.